Dígale a su vecino, tú y yo somos privilegiados porque estamos viviendo tiempos que otros hombres de Dios en otras generaciones hubiesen querido estar Así que no desperdicie este tiempo tan especial, hasta Elías hubiera querido estar en nuestro tiempo Pablo hubiera querido estar en nuestro tiempo Y Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Y en este tiempo Dios está levantando padres para engendrar hijos con ADN para el último avivamiento Alguien puede decir amén Dígale a su vecino, no te conformes con ser un discípulo, con ser un siervo, el gran siervo Tienes que ser hijo Amén Dígale a su vecino, no es tan importante ser apóstol, profeta, sino ser hijo Dígale a su vecino, hay una fiebre de apostilitis, profetitis Que no sé quién los envió pero Pero son Ni entienden la palabra apóstol Porque la palabra apóstol no es un término religioso La palabra apóstol es un término de guerra Que usó, la primera vez que usó fue Alejandro Magno el Grande Porque él tenía una banda apostólica Eran, eran sus soldados De alto nivel Para conquistar tierras A nombre de Alejandro Algunos me están mirando raros Entonces ninguno de ellos podía llevar su propio mensaje Ninguno de ellos podía llevar su propia voluntad Ninguno de ellos podía ir en su propia autoridad Hoy hay apóstoles Y tienen su propio mensaje Su propia autoridad Y se enviaron solos Cuando alguien te dice Soy apóstol Pregúntale ¿Quién te envió? Te estoy poniendo Balance Porque no porque algunos falsifican Lo verdadero tiene que ser desechado ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido víctimas de pesos argentinos falsos? A ver, levanten su mano ¿Y cuántos de ustedes agarraron de los verdaderos? Ahora, no porque usted agarró falso Quiere decir que lo va a romper el verdadero ¿Aló? Entonces usted tiene que aprender a discernir Y poner orden dentro de los cinco ministerios ¿Está aquí conmigo? Dígame, diga algo Está muy callado Anoche estuvo fuego Pero ahorita encendemos Te estoy poniendo Una intro ¿Por qué? Porque Argentina tiene que restaurar El ministerio de Efesios 4.11 Alguien tiene que decir amén a esto Me siento como papá Lejos del pueblo Voy a bajar Dígale a su vecino El pastor tiene que oler a oveja No importa si es el cordero patagónico Dígale a su vecino Deja tu mate Porque Dios te va a hablar ¿Cómo? ¿Usted vino de recreo? ¿O usted vino a agarrarse al Señor? Alguien tenía que decirle, ¿no? Dígale a su carne Voy a morir al mate Porque hoy mi espíritu va a vivificarse Atrás está el fuego Atrás está el fuego Aleluya Hemos entrado al último ciclo A la última temporada Desde el final del 2019 Para adelante El 2019 en septiembre En el Rosh Hashanah Y no quiero hebraizarme Como algunos se van para un extremo Cada cosa que hay a veces Dentro del pueblo Hay cosas que en el pueblo De Israel nos enseña Que son muy propias de Dios Pero todo aquello Que te desvincula De la esencia de Jesús No es de Dios Toda la consumación Está en Jesús Porque Él es el Es el autor El principio Y el consumador De la fe Todo empieza en Jesús Y termina en Jesús Entonces El 2019 La fiesta del año nuevo El Rosh Hashanah Empezó un nuevo ciclo Una nueva temporada Profética Y en realidad En este Por ese periodo Por una fiesta De Israel Es que empieza El cambio de ciclo Y la nueva temporada Con el virus Con el virus En diciembre Se revela El virus El 2019 El 2019 En la China Pero eso Ya se había dado Meses antes Y en marzo Y en marzo Llega aquí A América ¿Verdad? ¿Verdad? Para usted una crisis Todo sale de su lugar Para usted una crisis Viene un sacudimiento Viene una amenaza Viene un temblor Pero para Dios Una crisis Es poner las cosas En su reino En su lugar Alguien tiene que decir Amén Quienes entienden Y tienen la revelación De la crisis La crisis Es el momento Para tomar protagonismo En medio Del pueblo de Dios Su iglesia Tiene que empoderarse Su iglesia Tiene que crecer Es el tiempo De levantar Los cinco ministerios Al apóstol El profeta El evangelista El pastor El maestro Yo no sé Si usted está aquí La crisis Revela El estado De la iglesia La crisis Revela La fortaleza De la iglesia La crisis Revela La estabilidad O la inestabilidad De la iglesia Y hoy Dios Te trajo a este lugar Para decirte Que estarás Encima de la crisis Encima de la aflicción Encima del sacudimiento Dios te va a empoderar Dios te va a sacudir Dios te va a dimensionar Y te va a llevar A otro nivel Alguien tiene que decir Amén a esto Oh Diga conmigo Cruzo la línea Olvídate de lo que pasó Del 2019 Para atrás Porque has entrado A un nuevo ciclo Un ciclo de gloria Dios está tomando Control de la humanidad De los gobiernos De las ciencias De la economía Y quienes se entienden Y tienen revelación De esto Entran al río Para que nada De eso Les golpee Ni les sacudas Alguien tiene que decir Amén Oh Aleluya Diga conmigo Entra a un nuevo ciclo Dígalo Entra A un nuevo ciclo Dentro de ese ciclo Hay acontecimientos Que van a suceder Escucha iglesia Que es lo que va a pasar Usted tiene que saber Conocer los tiempos Que estamos viviendo Que importante es tener El espíritu de Isaacar Isaacar era la tribu Que tenía el discernimiento Y podía vivir Los tiempos adelantados Este es el tiempo profético Para vivir Los tiempos adelantados Alguien tiene que decir Amén Los acontecimientos No te pueden sorprender Porque tú ya sabes Lo que va a venir Alguien tiene que decir Amén a esto No te puede sorprender Un virus más Una crisis más La iglesia tiene que estar Preparada Para saber Cómo responder Porque somos Conocedores Discernimos los tiempos Que estamos viviendo Dios está levantando Una generación Entendida En los tiempos Dele un fuerte aplauso Al Señor Dígame 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 Hoy se abre No le oí Hoy se abre Mis ojos Mis oídos Para ver los tiempos Que Dios está marcando Para la humanidad Y dele un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Y que es lo que está Provocando Dios En este tiempo Número uno Él está llevando A la iglesia Diga conmigo A la iglesia Otra vez A la iglesia A un arrepentimiento Sincero Diga conmigo Arrepentimiento Sincero Dios está empezando A cernir Su iglesia Dice el libro De Mateo Capítulo 13 Del versículo 47 Adelante El reino De los cielos Es como un hombre O que salió A pescar Y dice Y recogió Muchos peces Y dice Que se sentó Después a la orilla Y empezó A escoger Lo bueno Y lo malo Estamos viviendo Esos tiempos Yo no sé Si usted Está oyendo Por eso Es tiempo De en vez De jugar A la iglesia En vez De estar jugando Al ministerio Empezar A poner Un termómetro En nuestra vida Y decir Cómo estoy Delante de Dios Cómo está Mi corazón Delante de Dios Cómo están Mis acciones Delante de Dios Eso tiene que ver Con el primer mensaje Porque si tu corazón No está bien Lo que vas a reproducir También no va a estar bien Yo no sé Si usted está aquí Si tú tienes temores Si tú tienes desconfianza Tienes religiosidad Tienes falta de fe Eso es en lo que te vas a reproducir Pero si tu corazón Está sano Está limpio Todavía está en inocencia La sangre de Cristo Es la conciencia Dentro de tu vida Lo que venga detrás de ti Levantarás un pueblo sano Fuerte Bendecido Y próspero Dele un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Diga conmigo Arrepentimiento Dígalo Arrepentimiento No hay avivamiento Sin arrepentimiento Cuántos pueden decir Amén El primer signo Del avivamiento No es alto grito Todo eso Es una manifestación Lenguas caídas Y todo lo que tú quieras Milagros Señales Todo eso Es parte del avivamiento Pero el primer signo Del avivamiento Es el arrepentimiento Donde hay arrepentimiento El fuego está empezando A arder Alguien tiene que decir Amén Donde hay arrepentimiento La presencia de Dios Está en ese lugar Por eso Jesús No empezó Con ningún otro mensaje De gloria De unción De poder Empezó arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Juan el Bautista Empezó a predicando Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado El primer mensaje Es el arrepentimiento Para que tu iglesia Crezca Para que tu iglesia Vaya a otro nivel Tú necesitas Llevarle a tu pueblo A un profundo arrepentimiento Arrepentirse De la incredulidad Arrepentirse De la liviandad Arrepentirse De la flojera espiritual Arrepentirse Por haber dado lugar Al temor Al miedo Por dar lugar Al pánico Arrepentirse De todas las obras De las tinieblas Que fueron parte De nuestra vida Si tú quieres Vivir un arrepentimiento Necesitas O un avivamiento Necesitas Llevarle A un Arrepentimiento En este ciclo Dios va a hacer esto Diga conmigo En este ciclo Dios va a llevar Empezando De los apóstoles Los profetas Los evangelistas Los ministros Dice la palabra Salgan Y lloren 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 Rasguense Los corazones Dejen de rasgarse Las vestiduras Dejen de ser Superficiales Dejen de ser Dejen de ser Algo que no son Empiecen a ser La substancia De lo que Dios Está pidiendo Que usted sea Alguien tiene que decir Amén Voy a ir rápido Número dos Que es lo que ocurre Cuando hay un avivamiento Mayores niveles De revelación Diga conmigo Revelación Congresos Como estos Donde hay palabra Hay revelación Fresca Y la revelación No cae a la mente La revelación Cae al espíritu La revelación No se entiende La revelación Se cree Diga conmigo La revelación No se entiende Porque la revelación No va a la razón No va a la mente La revelación Va a tu corazón Va a tu espíritu Se captura Se recibe Y dice Esto es mío Esto es lo que yo necesitaba Esto es lo que necesitaba Para llevar a otro nivel A mi iglesia A mi ciudad A mi familia A mi casa Mi economía Mi ciudad Yo no sé Si usted está Diga conmigo Mayores niveles De revelación Yo desato Sobre tu vida Esa unción De revelación Que viene Que cuando abras La Biblia Alguien tiene que decir Amén a esto Cuando abras La Biblia Vas a encontrar Verdades Que antes no has encontrado Has leído una y otra vez Por varias oportunidades Pero en algún momento Te vas a detener Y Dios te va a hablar Y te va a ministrar Y te va a decir Esta verdad Es para estos tiempos Esta verdad Es para sacarte De la crisis De la pobreza De la escasez Esta verdad Es para liberar A tu pueblo Hoy desato Sobre tu vida La unción De revelación Uno Dos Tres Se abren tus ojos Se abren tus oídos Se abre y se ensancha Tu espíritu Recibelo Ahí arriba Recibelo En el nombre De Jesús De Nazaret Oh aleluya Aleluya Diga conmigo Venga la revelación La religión Dice en cuanto A la revelación Dios ya lo reveló Todo Saben que dice Efesios 3.5 O 5.3 Mejor dicho 3.5 Por ahí Efesios 3.5 Mire lo que dice Si logran conseguir Ahí Ahí está Gracias Y como dijeron Que no son buenos Los bendigo A los que están En la pantalla Dice Mire Escuche Misterios Que en otras Generaciones No se dio A conocer A los hijos De los hombres Como ahora Dígale a su vecino Dios Ya lo reveló Todo Pero no a todos Les fue revelado Tu avance Es de acuerdo A tu revelación Hasta donde Tu revelación Llega Tu prosperidad Llega Tu multiplicación Llega Tus victorias Llegan Entonces donde Tú te estancas En la revelación Es donde Ahí te quedas Viniste a estos Congresos Y trajiste a tu gente A este lugar Bien has hecho Porque hoy Viene un aceleramiento En tu casa Un aceleramiento En tu ministerio Tu liderazgo Viene un aceleramiento En la multiplicación Porque Dios Va a desatar Revelación Tras revelación Revelación Padre en el nombre De Jesús Desato a este hombre Como maestro De la palabra Desato a este hombre Señor amado Con una revelación Fresca Para atraer Cambios sustanciales No solamente En su iglesia Sino en medio De tu pueblo En Argentina Y otras naciones Hoy te abro El portal De otras naciones Para que con tu enseñanza Y el poder De la palabra Puedas cambiar Generaciones Uno, dos, tres Recibelo Recibe Yo no sé Si usted está aquí Dios te va a romper El coco Para traer Revelación Dios va a lidiar Con tu religiosidad Con tu doctrina Oiga, 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 oiga No quiero insultar Pero voy a decirlo Lo digo o no lo digo Lo digo o no lo digo Como es Que hay gente Que se proclama Dueña De la doctrina sana O de la sana doctrina Y no mueve Ni un milagro No avanza No crece Están cinco pelagatos Lamentándose Reuniéndose En un solo lugar Sin producir Nada La sana doctrina No quiere decir Que es lo que tu crees La sana doctrina Es lo que produce En ti Si produce Crecimiento Si produce Empoderamiento Yo no sé Si usted está aquí No me digas Que un niño Está sano Cuando no puede caminar Cuando no puede Hacer ejercicio No me digas Que un niño Está sano Cuando todo el tiempo Está pasivo En la cama Pero cuando un niño Está correteando Está jugando Está saltando Es porque está sano Hoy Dios Está levantando A una iglesia Pasiva Del adormecimiento Hoy Dios Está levantando A una iglesia A una iglesia Religiosa Para llevarlo A una iglesia Poderosa Sobrenatural Con la revelación Con la revelación Oh grite Siéntese Solo tengo Uy como avanza La hora Me dijeron Que me iban a dar Tres horas Pero me han dado Treinta minutos Lo pusieron Un cero Aló Dígale a su vecino Revelación Son tiempos De revelación Por eso La gente No entiende La gente Resiste A la revelación Cuando Jesús Estaba caminando En las calles De Judea De Nazaret Los escribas Y los fariseos Decían Que palabra es esta No habla Como los escribas Ni fariseo Nunca he escuchado Lo que habla He leído Varias veces Esta palabra Pero nunca he escuchado Lo que está hablando Este hombre Porque estamos viviendo Tiempos de la revelación Lo que en 500 años No se ha revelado Dios se está revelando En meses Dios se está revelando En años Dios se está revelando La falta de revelación Nos retrasó 500 años La falta de revelación Nos retrasó 100 años Hay gente Que está todavía Arrastrando doctrinas De hace 200 De hace 300 De hace 500 años Y cree que está En la verdad Y Dios está diciendo Pueblo mío Levántate Porque estoy a punto De hacer cosas grandes Pero recibe Mi revelación Toca a tres personas Y dile Nunca más vengas Con mate Si no ven A recibir La revelación ¿Qué? Hoy los cielos se abre Hoy los cielos se abre Hoy los cielos se abre Por los cielos se abrirán y algo más sucede Por los cielos se abrirán y algo más sucede Los espíritus llenan la tierra Por los cielos se abrirán y algo más sucede Por los cielos se abrirán y algo más sucede Siéntese Si no No vamos a avanzar Diga conmigo revelación ¿Qué es lo que trae un avivamiento? Rapidito le estoy mencionando Solo le estoy poniendo el fundamento Porque el tema no es avivamiento El tema es Despertando mi ejército a la movilización Pero tengo que ponerte el fundamento Dígale a su vecino te veo con cara de valiente Y dígale como lo dice mi padre Cambia tu cara de guanajo ¿Qué es lo que Dios está haciendo? La restauración de todas las cosas en el reino Hechos capítulo 3 versículo 21 adelante dice Que Cristo Jesús será detenido hasta que las cosas Hasta que todas las cosas sean restauradas Está aquí conmigo, diga conmigo me Será restaurado el reino ¿Cómo funciona el reino? Será restaurada la paternidad Será restaurada la finanza Será restaurada los cinco ministerios Será restaurado todo el operar sobrenatural Será restaurado todo lo que Lo que se perdió en el huerto del Edén Será restaurado Diga conmigo Estamos camino a la restauración Le pregunto a usted Hasta el momento Vivimos la restauración de todas las cosas Entonces porque la gente dice El único libro que queda Vaya a pelearse con la gente Porque no traje más Compre O usted produzca lo que es identidad de hijo Diga conmigo identidad de hijo Número cuatro Número cuatro Número cuatro Que es lo que Dios va a hacer Hay un tiempo de cosecha de almas Diga conmigo tiempo Diga conmigo el mayor movimiento De los últimos tiempos Causado por un avivamiento Es cosecha mundial de almas No hay avivamiento No existe avivamiento iglesia Si todos saltan, gritan, hablan en lengua Se caen, dan cinco vueltas en su iglesia Volteretes por ahí Y no traen ni un alma No hay avivamiento De aquí conmigo Diga conmigo el avivamiento Es cuando los pescadores Y los obreros salen para buscar la mies Porque van a venir los peces gordos Empresarios, hombres de negocio Políticos Van a venir Van a venir obreros Van a venir comerciantes Tiene una gran cosecha Este evento Le nombraron para usted Crecer y multiplicarse Entre al avivamiento El fuego de Dios El Espíritu de Dios Entre porque vienen multitudes Multitudes y multitudes Anhele multitudes No se conforme con la gente que tiene No se conforme donde ha llegado Anhele esa cosecha Viene gente que va a financiar la cosecha Uno, dos, tres ¡Oh, grite! Hoy los cielos se abrirán a todos ustedes 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 Queremos más de tu Espíritu La tierra llenará ¡Avívanos, Señor! ¡Levanten sus manos! Y díganlo con todo su corazón ¡Díganlo! Los del costado, díganlo ¡Avívanos, Señor! Queremos más de tu Espíritu Siéntese ¿Qué es lo que va a venir? Estoy poniendo Diga conmigo Manifestación De lo sobrenatural Dios te trajo a este lugar Para empoderarte en lo sobrenatural Milagros que no has visto Hechas por tus manos Vas a empezar a ver Alguien tiene que decir amén Fresquito Mi viaje de mí fue muy cansador Pero más allá de cansador Yo me había levantado a las 3 de la mañana O creo que sí, 3 de la mañana Sonó el teléfono Y escucho un gran griterío Lloro de un esposo Lloro de los hijos ¡Papá! ¡Se me ha muerto! ¡Mi mamá! ¡Se me ha muerto! ¡No respira! ¡Está duro! ¡No se levanta! ¡No responde! ¡Cuánto tiempo está! ¡Ya más de una hora! ¡Por favor! ¡Haga algo! ¡Pon el teléfono! Le puso el teléfono Dice que estaba morada Estaba fría Estaba tiesa Y di la orden Y di la orden y le dije En el nombre de Jesús Escucha mi voz Reprendo todo espíritu de muerte Se va ahora mismo Y viene la vida sobre tu vida Ellos seguían gritando Ellos seguían gritando Y le dije Si ustedes no se callan No va a suceder nada Y volví a dar Una vez un comando más La mujer empezó a moverse No sé si usted está No lo fui a tocar Solo fue por teléfono Usted tiene que quitar Esa adicción de que le toquen Es bueno que le toquen Pero muchas veces Como dijo el centurión Una palabra tuya Será suficiente para sanarme Yo no sé si usted está aquí Yo no necesito tocar A la persona que está En el último lugar No necesito tocar A la persona que está allá arriba En el último lugar Si solamente crees Que Dios puede obrar Ahí donde está Y escuchas mi voz Eso será suficiente Para que tú seas libre Y tú seas sano Uno, dos, tres Recíbelo Recíbelo Estamos adictos A que el hombre de Dios Nos toque Y no está mal Que nos toque Pero muchas veces Cuando te haces Dependiente de eso Pierdes tu bendición Y pierdes La oportunidad De estirar Tu nivel de fe Una palabra Será suficiente Porque el espíritu Que está operando aquí Está aún fuera de la calle Está en los parqueos Está en seguridad Está en la cocina Donde quiera Que estén trabajando El mismo espíritu Está operando En este lugar Y yo declaro Y yo declaro Que toda persona Que está enferma Tóquese ahora mismo Uno, dos, tres Te declaro sano Y libre Uno, dos, tres Se va el cáncer Se van los problemas De hueso Caderas Columnas En el nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora mismo Fémures Rótulos En el nombre de Jesús Hoy eres sano Y eres libre Recíbelo Donde estás Uno, dos, tres Recíbelo Y haga lo que no podía hacer Son tiempos De mayor manifestación De lo sobrenatural Después de mucho tiempo Mi apóstol Mi padre espiritual Se fue a una Cruzada tan grande Como antes hacía En Perú Y yo no lo vi nunca Que yo lo acompaño Todo el tiempo Yo no lo vi nunca Moverse como se movió Dios en el Perú Milagros impresionantes Cosas extraordinarias Empezaron a suceder Y yo dije Dios Esa herencia Es para tu pueblo Esa herencia Es para tus hijos Para donde quiera Que te están creyendo Señor Eso es para ti Milagros que están Ocurriendo Señor A través de este hombre Van a ocurrir A través de gente Sencilla A gente de que No sé si usted está aquí Gente que le cree Gente que está dispuesta A romper Ese esquema En su cabeza Esa incredulidad En su cabeza Y yo te activo Donde quiera que te encuentres Para levantar paralíticos Para levantar muertos Yo declaro Que vienen a través De tus manos A través de tu boca Milagros creativos Se desatan En el nombre De Jesús de Nazaret Vas a hablar Vas a hablar al riñón Y el riñón Te va a oír Vas a hablar al hígado Y el hígado Te va a oír Vas a hablar al hueso Y el hueso Te va a oír Viene un fluir Poderoso De lo sobrenatural Vas a ver ojos Apareciendo Donde no había ojos Vas a ver Tímpanos apareciendo Donde no había Tímpano Vas a ver El poder De la multiplicación Dinero Donde no has puesto Vas a ver Aparecer En billeteras Es más En este momento Se abren portales Ahora De multiplicación En las finanzas Bancarias Donde no has puesto Dinero Vas a encontrar Dinero Uno Dos Tres Recíbelo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Dígale A la persona Que está al lado Tenemos que creerlo Es un movimiento De lo sobrenatural Donde los brujos La ciencia Donde la medicina No va a tener respuesta Pero si La boca de usted Va a ser La respuesta Para esa persona Con solamente Tocarle Con solamente Hablarle Ese hueso Le va a obedecer Ese órgano Le va a obedecer Yo no sé Si usted está Entendiendo Lo que acabo De decir Hoy se levantan Ahora Hombres y mujeres Llenos del poder Llenos del poder sobrenatural Corriendo en fe Estirando su vida En fe Uno Dos Tres Recíbelo Recíbelo Para Paraguay Recíbelo Para ahí Tierra de fuego Recíbelo 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 Ahí para Norte Argentina Recíbelo Para las costas De Argentina Recíbelo De donde quiera Que has venido Recíbelo Para África El poder sobrenatural De Dios Se activa Sobre tu vida Se activa Sobre tu vida Se activa Sobre tu vida Recíbelo Usted lo está Creyendo Usted lo está Creyendo Este es el tiempo De movilizar Un ejército Hemos entrado A un ciclo Donde hay que Movilizar A un ejército No es tiempo De pasar el tiempo Ahí Sin hacer nada Dentro de la iglesia Rejuntamos gente Y no sabemos Que hacer con la gente Hay que activarlos Hay que entrenarlos Hay que meterlos A un discipulado Hay que organizarlos Hay que levantar Hay jovencitos Hay adolescentes Que son más crédulos Que los mismos viejos Ellos tienen más fe Para poder ir a ganar alma Ellos tienen más fe Para estirar una pierna Crea en los adolescentes Dele la oportunidad A los jóvenes Para que los jóvenes Empiecen a manifestar Lo sobrenatural Alguien tiene que estar Recibiendo esta palabra Levante un ejército Levante un ejército A la guerra No se va con el pueblo Se va con gente entrenada Usted quiere que su pueblo Reproduzca Multiplique Crezca Y vaya a otro nivel No señor Entrene líderes Entrene mentores Levante y reconozca Los cinco ministerios Al apóstol Al profeta Al evangelista No tenga celo de ellos No tenga miedo de ellos Mientras usted lo levante Legítimamente Ellos lo van a guardar A usted Y ellos van a hacer La obra que usted No puede hacer Ellos van a llegar Donde usted no puede llegar Ellos van a desatar Lo que usted No puede desatar Alguien tiene que decir Amén a esto La falta de identidad Hace que los pastores No levanten líderes Por ahí me quita el puesto Por ahí se mueve más que yo Es lógico Es lógico Que a quienes tú entrenas Hagan cosas mayores que tú Harán cosas mayores que tú Pero nunca serán mayores que tú Jesús lo dijo Y estas cosas que yo he hecho Y aún mayores de las que yo he hecho El problema es que mucha gente Tiene la cabeza calentada Que porque predica cinco pelagatos Ya se cree dueño de multitudes Que porque levantó a un resfriado Ya se cree que puede abrir una iglesia En la esquina Al frente de su pastor Y peor Si un apóstol como el apóstol Le demás te profetiza Y te dice Te veo como pastor y como apóstol Al día siguiente ya tú tienes tu membrete De apostolango Nadie puede validar Lo que tú eres Si no es tu padre espiritual Y nadie puede enviarte mejor Con autoridad Si no es tu padre espiritual Porque mi Biblia dice Que entre tanto El heredero es niño Es como un esclavo Y hasta que su tiempo llegue Está bajo tutores y cuidadores El problema es que hay algunos niños malcriados Que se escapan de sus tutores El ministerio se ejerce en orden No es suficiente Que tengas poder Es necesario que tengas legitimidad Poder sin autorización Es brujería ¿Cómo opera el poder del diablo? Él no tiene poder Él no tiene autorización Para ejercerse poder Pero si tiene poder Lo dice más claro El libro de primera Samuel Hacer algo que yo puedo hacer Sin obedecer Es igual a brujería ¿Por qué cayó de su reinado Saúl? Porque como rey Él podía hacer y deshacer Lo que él podía hacer Y pasó por alto Las instrucciones De su autoridad Y su profeta Y su profeta le dijo ¿Qué es mejor? El problema es que en la iglesia Muchas veces tenemos Una cantidad de gente rebelde Que quiere caminar independientemente Y no quiere obedecer Y puede ser que predique mejor que tú Sinceramente le voy a decir Honro a mi padre espiritual Lo amo Es un hombre que está A distancia A distancia de mí En todo lo que hace Jamás lo alcanzaría Pero yo no sé Por qué otras personas Vienen y me dicen Oye parece Guillermo Maldonado Y el diablo asqueroso Para traer confusión Me dice Y has predicado mejor que él Yo digo yo sé quién soy Si todo lo que tengo Y todo lo que soy Lo debo a él Eso no me da derecho Ya no quiero estar entonces Bajo cobertura de él Voy a buscar otra El día que tú te desconectas De la fuente que Dios te asignó Es el día que viene tu muerte Pero pastor me sigue usando Dios Es el residuo de lo que quedó En la manguera Sacude esa manguera Está claro que Dios te va a usar Más que tu Señor Pero dice El siervo no puede ser mayor Que su Señor Claro que el siervo No puede ser mayor Que su Señor Pero puede hacer cosas mayores Que su Señor Yo me gozo Cuando mis hijos Cuando este mi hijo Muchas veces predica A veces predica De una manera más extraordinaria Que yo Y digo dale hijo Dale hijo Eso muestra El padre que tienes Sea celoso De la gente Que formas Si se tuercen Problemas de ellos No problema tú A mi apóstol Lo han traicionado Y le han apuñalado Veinte mil veces Mucho más Con toda la crisis Que ha pasado En este tiempo Yo como un Juan Me he ido hasta la cruz Y me he parado en la cruz Y al lado de él Le he dicho estoy contigo No importa lo que pase No importa quienes te dejen Yo voy a estar contigo Pero están hablando mal de ti Y están diciendo esto Que me importa lo que digan Yo te conozco a ti Yo me he sentado contigo Yo he recibido de ti Yo sé quien tú eres Que irónico Verdad El diablo hace creer Que los que nunca vivieron Con la persona Creen que tienen más razón De hablar de él Cuando tú quieres saber Algo de alguien Pregunta Quien está al lado de él No es que dicen En las redes Quien de las redes Me conoce Quien de las redes Ha comido conmigo Quien de las redes Conoce mi corazón Las redes son pura basura Pura basura Es cierto Hay gente que Bota algo Que edifica Que levanta Pero a la hora De tomar decisiones Tú tienes que ser sabio Yo lo he visto A él En el espíritu Como Como Dios Lo llevó Como a un altar De sacrificio Y le estaba Terminando De matar El hombre Que quedaba En él Y él decía Estoy muriendo Algo Pero estoy viviendo También algo Grandioso Y poderoso No tengas temor De tus discípulos Prepáralos Para esto Es esta convención Reúne Haz tu grupo Cercano De todos ellos Te van a traicionar Van a hablar mal Pero uno Por lo menos Va a decir Yo quiero ser como él Yo quiero alcanzar Como él Yo quiero desatar Como él Yo no sé Si usted está aquí Habrá un Juan Que vaya hasta la cruz Y diga Alguien tiene que decir Amén Habrá un Juan Que está dispuesto A cargar esa cruz Habrá un Juan Que está dispuesto A pasar la crítica Y yo declaro Que de aquí Se levantan Hijos Timoteos Hijos como Ilseo Hijos como Josué Que están dispuestos A ser transferidos En la unción De su Padre espiritual Lo que carga su Padre En multitudes Lo que carga su Padre En lo profético Lo que carga su Padre En gracia En favor En multiplicación Ustedes lo van a heredar Yo declaro Que se levantan Herederos Uno Dos Tres Recíbelo 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 Cuántos dicen Amén Dale un fuerte aplauso Y un grito de júbido Tengo tanto Que recién voy a empezar La prédica Si quiere ya no me invitan Después ¿Qué es lo que está Trayendo este Avivamiento Transferencia De riquezas Dígale a su vecino Transferencia De riquezas No, 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 no Le veo como que usted Tiene artritis En la boca Diga Transferencia De riquezas A la hora de decir Soy pobre Lo pronunciamos Bien bonito Y bien fuerte Y a la hora de decir Que somos enriquecidos Como que tenemos Vergüenza Porque el espíritu De religiosidad Ha hecho una cruz A la prosperidad La prosperidad Bíblica Es de Dios No hay un versículo Bíblico Que exalte la pobreza Que exalte la miseria Dios siempre dice Si tú cumples Mi palabra Te voy a prosperar Todo lo que hagas Será prosperado En todo El apóstol Juan dice Yo quiero que seas Prosperado Así como prospera Tu alma Quiero que Prospera tu espíritu Diga conmigo Este último tiempo Voy a experimentar La transferencia De riquezas Que jamás He experimentado Viene euros Viene dólares Viene argentino Viene Viene transferencia De riquezas Viene propiedades Viene edificio Este es el tiempo Para poder financiar La cosecha Del último tiempo Dígame a esto Dígame a esto Yo no sé Yo no sé Si usted está aquí Si usted quiere Quedarse con el carrito Que está Con la chatarra Que está Quédese con eso Pero hay Dios está abriendo Un portal Para llevarlo A otro nivel Porque viene Transferencia De riqueza Y Dios Le va a bendecir Tanto Que usted No dejará De bendecir A la cosecha De alma Que vamos a traer En este último tiempo Uno Dos Tres Yo abro Ese portal En esa unción Apostólica Y alguien puede rugir Hoy los cielos Se abrirán Algo va a suceder De espíritu De la tierra llena Hoy los cielos Se abrirán Algo va a suceder Hoy los cielos Se abrirán Algo va a suceder De espíritu Y la tierra llenará Viene, viene, viene Viene, viene, viene Dinero que nunca Has pensado Ni nunca Has proyectado Viene a tus manos Saldrás de este lugar Es más Saldrás de este lugar Y la gente Pondrá dinero En tus manos Eso es transferencia De riqueza Alguien vendrá Y te dirá Quiero transferir Mi empresa A mi compañía Y eso es Transferencia De riqueza Yo no sé Si usted está Oyendo esta palabra Mire cómo es el pueblo Cuando prediqué De arrepentimiento Nadie pastaba Cuando predico De riqueza Todo el mundo Pasta Sin vergüenza Sin vergüenza Escuche bien ¿Cómo salió el pueblo De Israel De Egipto? Rico Diga conmigo Rico Se apresuraban Y la Biblia dice Los despojaron A los egipcios Oro Plata Piedras preciosas Lino Salieron Salieron Y Dios Les dio Gracia Y hoy Dios Va a desatar Gracia Sobre el pueblo Ahora escúcheme Es bien irónico Sacar Con riquezas Porque había Muchos moles En el desierto No había nada Que comprar En el desierto Pero si había Algo que edificar En el desierto El problema De nosotros Que tenemos En las riquezas Es que siempre Pensamos Que es para nosotros Cuando Dios Te bendice Y cuando Dios Hace una transferencia Primero Él piensa En su reino Antes de pensar En ti Y cuando tú Te alineas En tu pensamiento Hace el pensamiento De Él A ti nunca Te faltará Tendrás Todo lo suficiente Y lo necesario Con excelencia Y en grandeza Y en abundancia Siempre y cuando Cuando tú digas Mi pastor Está haciendo una cruzada Yo voy a financiar Esa cruzada Mi pastor Necesita equipo Voy a ir a financiar Esos equipos Dios va a hacer La transferencia De riqueza Cuando tu corazón Se vuelque A lo correcto Alguien tiene que decir Amén a esto Así lo dice la Biblia La Biblia dice Que Dios nos prospera Por diferentes razones Número uno Para guardar su pacto Diga conmigo Para guardar su pacto Porque a través de Porque a través de abundarte Dios está diciendo Hijo yo no te dejo Huérfano No te dejo necesitado Yo no rompo la palabra Yo te he dicho Que te voy a prosperar Y Él dice Deuteronomio 8 818 Y yo te he dado El poder Para hacer riqueza Para confirmar Mi pacto Está aquí conmigo Entonces Primero Dios te dice Te voy a prosperar Para que veas Que yo no soy Hijo de hombre Ni hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirme Y hoy Dios te dice Llegó el tiempo De transferencia De riqueza Número 2 Para que me prospera El Señor Dice la palabra En el libro de Eclesiastes Para que yo la disfrute Diga conmigo Para que la disfrute Número 3 Dice 1 Timoteo Capítulo 6 Desde el 16 Adelante Dice Que cuando Ojo ricos Dice Hablo a los ricos Que Que sean Que sean ricos En buenas obras Dios te da riqueza Para buenas obras Para su reino Para bendecir Para ayudar Y a ti Nunca te va A faltar Pregunten a mi hijo Quien es el Quien es el sembrador Más grande En la iglesia Quien es Usted papá Yo recibí una palabra En mi pobreza En mi estado De pobreza En mi estado De necesidad De escasez Y limitación Y me dijeron Te voy a bendecir Y tendrás Tanto 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 Que sembrar Una casa Va a ser Como sembrar Un par De zapatos Yo dije Lo creo Yo ya he sembrado Terrenos Recientemente Hace dos semanas He sembrado Otro carro He sembrado Más de Ocho Nueve carros Y el carro Que tengo Es el mejor Cuando Dios Me lo pide Es porque Siempre Dios Me quiere llevar A otra dimensión Mayor en las finanzas Una vez Un pastor Me dijo Mucho hablas De finanzas Es que ese es Tu problema Le dije Porque en el lado Que te ofendes Es el problema Que tú tienes Pero para comprobar Eso le dije Haremos una cosa Tú siembras Tu casa Yo siembro Mi casa Si no te interesa Tanto el dinero Como piensas Que a mí me interesa Yo siembro Y tú siembro El mío cuesta Tres veces más Que el tuyo Y para que no digas Que siembras A mi iglesia Tú siembras A tu iglesia Yo siembro A mi iglesia No Pero esto Me costó Sacrificio Entonces ¿Quién se interesa En el dinero? Para ocurrir La transferencia De riquezas Tiene que ocurrir Primero un cambio De mentalidad En tu vida Tienes que tener La perspectiva Correcta De las finanzas Porque sabes Que tú no eres Dueño El dueño Es Dios Y tú y yo Solo somos Administradores Alguien tiene que decir A mí Y cuando el dueño Pide Cuando el dueño Pide Yo no conozco Un mayordomo Que le Que le cuestione A su dueño Cuando le pide Yo no conozco Si a mí me costó Trabajo ¿Por qué me pide? Porque soy dueño Si Dios Dio la casa La familia Los hijos La iglesia El ministerio El negocio La empresa El dueño Alguien tiene que decir Amén Y algún momento Él te lo va a pedir Pero nunca te lo va a pedir Para quitarte Te lo va a pedir Para llevarlo A otra dimensión Lo va a pedir Para producirlo más Lo va a pedir Para sacarte Del nivel Que te encuentra Y llevarte A otro nivel Grite Wow Ahora sí Gracias por el tiempo Ahí está Diga conmigo En este tiempo Sí De espalda De espalda Aquí ahora Aquí uno Aquí uno Y aquí el otro Y pueden girar Alrededor Para que les vean Y sea apreciado Giren Giren Fíjese Dios en el desierto Les puso A las tribus De esta manera Dos Cuatro tribus Para un lado O tres tribus Para un lado Tres tribus Para otro lado Y tres tribus Para otro lado ¿Está aquí conmigo? Dígame 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 Pero Dígame 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 Esto no estaba completo Hasta que se edifique El tabernáculo Que representaba La presencia De Dios Entonces Escúcheme Entra el tabernáculo Usted es el tabernáculo Usted representa a Dios Entra al centro Al centro Entra al centro Y la actividad Política Económica Cultural La actividad De todo lo que hacía Israel Las fiestas Giraba en torno Al que estaba Adentro ¿Está aquí conmigo? Entonces Ellos hacían Movimiento económico Consultaban al de adentro Ellos hacían Una actividad cultural Y querían poner leyes Consultaban al de adentro Querían levantar leyes Consultaban al de Adentro ¿Quién era el que estaba En el tabernáculo? Recuerde el tabernáculo Estaba Y las tribus Estaban alrededor Si o no Lo que Dios Estaba diciendo Yo soy el centro De todo No, 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 no Usted no está aquí Diga conmigo Dios Está diciéndome Que es el centro De todo Pero hoy Cambió Escuche bien Puede salir Hoy cambió Hoy Dios está rogando A las tribus Para ver Cuando tiene tiempo Si le toman en cuenta En la política Si le toman en cuenta En la economía Si le toman en cuenta En la cultura No sé si usted está aquí Porque lo sacaron Del centro Por eso Voy a la iglesia Si tengo tiempo Si puedo Sirvo Si quiero Doy Si no quiero No doy Si voy a evangelizar No sé si usted Está aquí Igles Cuando en realidad Me bajaron el volumen Ya voy a terminar No se preocupe Cuando en realidad Escuche iglesia Cuando en realidad Hoy Dios dijo El reino vino Y dijo Venga tu reino Es decir Que usted tiene que romper Esa mentalidad De iglesia Que a la iglesia Viene todo fin de semana O cuando se le convoca Su familia Tiene que estar En el reino Su economía En el reino Sus actividades En el reino La pasión En el reino La visión En el reino Su propósito En el reino Yo no sé Si usted está aquí Por eso Hay gente religiosa Todavía Que dice Y vas a ir A la iglesia Y porque no Llegas tu cama De una vez A ese lugar Yo creo Que esa iglesia Está mal Porque en mi iglesia Solamente nos llaman Una vez por mes Ahí les llaman Mañana Tarde y noche Y madrugada Y a todas ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hemos traído A Dios De regreso Y Dios es el centro De nuestra vida Dios es el centro De nuestra vida Dios es el centro De mi familia Dios es el centro De mi ciudad Dios es el centro De mi finanza Dios es el centro De mi cultura De mi tradición Dios es el centro De mi descanso Siéntese Gracias ¿Me entendió? ¿Me entendió? Entonces Dios dice Ahora Es tiempo De movilizar Porque no quiero Cristianos ocasionales Que solamente Piensen que tienen Que darle dos horas Por fin de semana Yo no sé Si usted está aquí Yo Yo aplaudo Y Y los bendigo A quienes no les tocaba Venir en la mañana Y se vinieron Y se colaron Porque tienen Hambre y pasión De las cosas de Dios Pero algunos Dijeron No, no nos toca Ahora vayámonos De shopping Aló Alguien que entiende Dice Yo quiero más Quiero beber más Quiero crecer más Ese loco Ortuño Tiene que tener Algo para mi vida Yo no sé Si usted está aquí Hay un manto Que está a punto De soltarse Sobre su vida Dios está a punto De movilizarle En señales, milagros, maravillas Dios está a punto De movilizarle Para traer la cosecha De los últimos tiempos Su iglesia Créame Créame Su iglesia No será la misma Su ciudad No será la misma Su casa Su vida No será la misma Hoy declaro Que hay una transición Hay un cambio De manto Sobre tu vida Uno, dos, tres Recibelo Siéntese Mire, mire, mire Si yo no he llamado Usted está loco Está loco ¿Quiere que predique O ya no? Diga conmigo Me voy a movilizar Y créame Me siento Bendecido Porque estoy En un pueblo Hambriento Que está listo De pisar Las obras del diablo Ah, no tengo Que estar regando Con gente Yo estoy viendo Tu espíritu Estoy viendo Pero de aquí De este lugar No tienes que quedarte Con lo que te he impartido No tienes que quedarte Con lo que te he enseñado Tienes que ir A hacer milagros Tienes que ir A hacer señales Tienes que ir A revolucionar Que digan Como lo que dijeron En Tesalónica Ya llegaron Estos locos Que revolucionaron Los diferentes ciudades Hoy se levanta De invasión Para levantar Una generación Y revolucionar La política Revolucionar Las oficinas Públicas Revolucionar Los comercios Los negocios Las iglesias Oh Atrévete Ve a hacer cruzadas Sal de este lugar Y ve a hacer cruzadas Sal de este lugar Y ve a hacer congreso Conferencia Dios te va a respaldar Y Dios te va a proveer Los recursos Que tú necesitas Si lo crees Grita El poder de Dios Está ahí Recíbelo 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 Desuéltelo Recíbelo Recíbelo Oh Recibelo No más fracaso No más límite No más límite Recíbelo Recíbelo Recibe Recibe Oh Oh Urmero Shema Yari Provación Provación Hoy los cielos se han mirado Algo va a suceder Hoy los cielos se han mirado Algo va a suceder Tu espíritu La tierra se ganará Avívanos Señor Queremos más de tu espíritu Tu gloria y poder Arriba nos Señor Queremos más de tu Espíritu Gloria y poder Arriba nos Señor Queremos más de tu Espíritu Gloria y poder Arriba nos Señor Queremos más de tu Espíritu Gloria y poder Pastor moviliza tu iglesia Moviliza tus líderes Moviliza tu gente Movilízalos Diga conmigo me voy a movilizar Dígalo me voy a movilizar Moviliza tu oración Moviliza tu intercesión Moviliza tus finanzas Sabes cuando te vas a avergonzar Cuando hables de finanzas Cuando lo tomes algo personal Y quieras para tu propio beneficio Yo no sé si me escucho otra vez Sabes cuando te vas a avergonzar Cuando hablas de finanzas Cuando lo tomas algo personal O cuando tomas para algo Para tu propio beneficio Pero cuando lo pides Para extender el reino de Dios Para comprar nuevos equipos Comprar propiedades Pídenles todo lo que quieran Y vas a sacar al pueblo De la pobreza Vas a sacar al pueblo De la escasez De la deuda Alguien tiene que decir Amén a esto Yo no te he venido Yo no he venido aquí Por una ofrenda He venido por el hambre Que tú tienes He venido para despertar Argentina He venido para traer Ese fuego y el avivamiento Argentina El dinero es secundario Yo no sé si usted está entendiendo Pero yo quiero que tú Empieces a aclamar Por ese cambio Por ese avivamiento Dentro de ti Uno, dos, tres Levanta tu voz Voy a orar por los pastores Pero al mismo tiempo Primero voy a orar Mientras pasan los pastores Voy a orar por la gente Repitan conmigo Padre celestial Padre celestial En el nombre de Jesús Ahora mismo Renuncio A la comodidad Renuncio A todo letargo Parálisis Espiritual En el nombre de Jesús Suelta mi vida Todo aquello Que me ha llevado A la pasividad Al estancamiento A la esterilidad Falta de crecimiento Ahora Ahora Dígalo Ahora Se rompe Se rompe Se rompe En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora yo declaro Como apóstol Sobre tu vida Rompimiento Rompimiento Yugos Yugos Ligaduras Caen Uno Dos Tres Recibelo 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 Recibe Recibe Recibelo Reciben el nombre de Jesús Recibelo Recibelo Recibe Reciben 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 Lo que no es Tómalo 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 Lenguas 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 Reciben 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 En el nombre de Jesús Reciben Se activa Ahora se activa. Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede, hoy los cielos se abrirán, algo más sucede, tu Espíritu y la tierra llenarán. A mi mano, Señor, queremos más de tu Espíritu, tu gloria y poder. A mi mano, Señor, queremos más de tu Espíritu, tu gloria y poder. Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede, hoy los cielos se abrirán, algo más sucede, tu Espíritu y la tierra llenarán. Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede, 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 hoy los Adelante voy a marcar otra temporada Para este ministerio y para mis hijos Hay un cambio de unción dice Dios Voy a traer diseños, voy a traer Estrategias, voy a traer ideas creativas Porque muchas veces dice Dios Ha escuchado tu oración y ha dicho Señor tiene que haber algo más, tiene Que darme algo más, Señor siento que Necesita este pueblo más ir a otro nivel Y dice Dios has orado correctamente Y viene sobre tu vida ideas creativas Viene sobre tu vida ideas como hacer crecer Expandir la iglesia, como empoderarlo Y cuando te escuchen hablar será algo nuevo Será algo diferente y mucha gente no te va a entender Lo que estás haciendo porque van a ver al apóstol De hace días, de hace meses y dice Dios Te estoy haciendo un cambio de manto Cambio de manto, recibelo Oh chamaya Y broche trabajo Y bramaya Levante su mano Ore en lengua, no se distraiga Ore en lengua Deje de tomar el mate Ore en lengua Tócalo Esa unción de guerra viene Esa unción de conquista viene Esa unción de expansión y de movilización viene Viene ahora Y se aceleran Se aceleran en el poder sobrenatural de Dios Viene un aceleramiento Sus pies se aligeran Sus pies se aligeran Quito el peso de ustedes Recibe, recibelo Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Más, más, más Recibe Guerra llenarán A mi mano Señor Queremos más de tu Espíritu Tu gloria y poder Recibe Recibe A mi mano Señor Queremos más de tu Espíritu Tu gloria y poder A mi mano Señor Queremos más de tu Espíritu Con tu gloria y poder Hoy los cielos se abrirán Algo va a suceder Hoy los cielos se abrirán Algo va a suceder Tu Espíritu La tierra delada Hoy los cielos se abrirán Algo va a suceder Hoy los cielos se abrirán Algo va a suceder Tu Espíritu de la tierra de nada Si, oh, y 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 Tú eres quien dices ser, lo que dices no cumplirás Eres fiel a tu promesa, tus promesas son verdad Tú eres quien dices ser, lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre, tus promesas son verdad Tú eres quien dices ser, lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre, tus promesas son verdad Tú eres quien dices ser, lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre, tus promesas son verdad Tú eres quien dices ser, lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre, tus promesas son verdad Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán A mi mano Señor, queremos más de tu espíritu Tu gloria y poder A mi mano Señor, queremos más de tu espíritu Tu gloria y poder Tu gloria y poder A mi mano Señor, queremos más de tu espíritu Tu gloria y poder A mi mano Señor, queremos más de tu espíritu Tu gloria y poder Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Tú eres quien dices ser Lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre Tus promesas son la verdad Tú eres quien dices ser Lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre Tus promesas son la verdad Tú eres quien dices ser Lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre Tú eres quien por siempre Tus promesas son la verdad Tú eres quien dices ser Lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre Tu promesas son la verdad Tú eres quien dices ser Lo que dices no cumplirás Tú eres quien por siempre Lo que dices no cumplirás Con los cielos se abrirán, algo más sucede Con los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Hoy los cielos se abrirán, algo más sucede Tu espíritu y la tierra llenarán Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Que se abra el cielo Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete Señor Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Espíritu 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 Te pido Dios mío que cada cosa que los pastores Están recibiendo se multipliquen, se repliquen cada uno Y en cada conectado ahora Señor rompimiento de esclavitud Y activación del reino de Dios en tu vida Ahora declaro en el nombre de Jesucristo Un quebrantamiento en las cadenas que el diablo había puesto para limitarte El Señor me habló antes de venir acá Que Él traía para el liderazgo campo de trabajo Pista para correr El Señor me lo dijo así, no sé cómo lo interpretar Pero me dijo dale pista al liderazgo Denle pista, denle pista porque ellos van a despegar Ellos van a despegar, ellos van a despegar Ellos van a despegar, ellos van a despegar Ellos van a despegar Señor yo declaro que en los próximos minutos de adoración Mientras los pastores están recibiendo Un fuego que les va a despegar, el fuego que ellos reciben Lo va a transformar a ustedes y va a transformar la ciudad Ahora mismo se empieza a soltar un fuego extraordinario Señor Señor declaro que el Espíritu Santo en ustedes comienza a operar en este momento Los está preparando para rompimiento, para crecimiento Dios está preparando a sus pastores y ahora Dios empieza a tocarlos a ustedes Declaro que se activa el fruto del Espíritu Van a estar llenos de amor, de gozo, de paz De benignidad, de bondad Dios transforma tu carácter Paciencia Templanza Dios multiplica eso Y Dios comienza a activar dones Declaro Señor que se activan dones Van a estar empujando la obra mediante los dones que Dios les está entregando ahora Señor De acuerdo a lo que planeaste Porque Dios entrega los dones de acuerdo a la capacidad de cada uno Pero el Señor va a soltar dones en todos ahora Todos, 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 todos activados Todos, 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 todos Cuando yo diga tres voy a activar fuego Y Dios les va a entregar gracia sobrenatural Sepa que esa es una responsabilidad muy fuerte De mantenerse en el centro de la voluntad de Dios Y en su gestión a su liderazgo, a sus pastores A los padres de su casa En el nombre de Jesús Seguir, fluir, 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 fluir Fluir, 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 fluir Señor Viene fuego Uno, dos, tres Dones Dones Dice el apóstol Pablo Procuren 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 los mejores dones Pero sobre todo que profeticen Dios va a levantar profetas Pero va a levantar también evangelistas Con palabras de conocimiento Dones de milagros, dones de sanidades Don de servicio Dios está multiplicando ahora En el nombre de Jesús Uno, dos, tres Fuego sobre ellos ahora Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa Señor yo te pido la gracia para el crecimiento Señor una llovizna de tu presencia Una llovizna de tu presencia Trae paz profunda Porque en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Y Dios dice yo les doy mi paz Dios empieza a desatar esto Pero empieza a activarlos Dios empieza a formar en ustedes Por el Espíritu Santo Lo que percibo que Dios te está entregando Es una unción de convocatoria Dice donde yo fuere levantado A todos atraeré hacia mí A todos atraeré hacia mí Nadie viene a mi célula Espera un poquito que ahora estás levantando a Cristo A todos vas a ver como Cristo los atrae Cristo los atrae En el nombre de Jesucristo de Nazaret Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Señor recibe, 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 recibe Lo que Dios está dando ahora Active el poder del Espíritu Santo en usted En un momento cantamos Pero ahora active Por favor necesito que los que están Pautizados en el Espíritu Santo Oren en lenguas Dios está queriendo hacer algo especial Oren lenguas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está En el balcón Llene de fuego orando en lenguas ahí Ahora, ahora, ahora en aquel balcón Yo, oren Los que están abajo Oren en lenguas Eso es, 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 eso es Activación Yo no sé si vos podés sentir Cómo se están rompiendo Había gente que estaba encajonada Como en una caula de madera Y Dios hace pedazos Oren lenguas Lo que se está soltando en sus pastores Se está activando en ustedes ahora Lo que el apóstol Ortuño está ministrando en los pastores Se está activando en ustedes ahora Siga orando en lenguas Siga, 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 siga Siga, 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 siga O rebella Tira la mar de usted ese río, empieza a fluir ese río, empieza a fluir, desate la alabanza jubilosa porque ahora Dios te hace fuerte en medio de la alabanza. Alza tus ojos para poder ver que el campo está blanco, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer. En todas las cosas, en todo lo que toques, bendición familiar, economía, ministerio, negocio, llamado en tu carrera, en lo que estás estudiando. Pasa tus ojos para poder ver, que el campo está blanco, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, es tiempo de crecer. Que se multiplican y llenan la tierra, este es el tiempo de ver a la iglesia Que se sanan y manifestan el poder sobrenatural Que se multiplican y llenan la tierra, este es el tiempo de ver a la iglesia Que se sanan y manifestan el poder sobrenatural Que se multiplican y llenan la tierra, este es el tiempo de ver a la iglesia Crecer, sanar y manifestar El poder sobrenatural Juego Juego, 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 Juego Juego sobre ellos ahora No aplasten esta gente Hoy tomo la promesa del Señor A su tiempo la cumplió con Abraham La promesa de la multiplicación Hasta donde acuerdan Ríos de Dios, ríos de Dios Ríos de Dios, ríos de Dios Ríos de Dios Ríos de Dios Lo quiere Ríos de Dios Ríos de Dios La guerra te vas a multiplicar Serán tantos que no lo vas a poder contar La media se escucha La cosecha está lista Los obreros se levantan para conquistar La media se escucha La cosecha está lista Los obreros se levantan para conquistar La media se escucha La cosecha está lista Los obreros se levantan para conquistar Los obreros se levantan para conquistar Amén Amén Vamos a pensar en cientos y cientos de personas que van a conocer al Señor ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Esa unción de evangelismo Esa unción de salvación Es la que el Señor está trayendo Amén Y es la que ustedes están recibiendo Y es la que ustedes están recibiendo Pero hay algo más en la conquista Y es hay que levantar obreros Hay que levantar líderes Cuando dicen amén Ahora queremos ministrar Para que usted reciba una unción especial del Espíritu Santo Para levantar obreros Para levantar obreros Levante sus manos Para levantar discípulos Para levantar obreros Para levantar maestros de células Para levantar maestros de casas de paz Para levantar mentores Levante sus manos ahora Pastores, pastoras, líderes Mentores que hay en este lugar En el nombre de Jesús Es una unción de la conquista Levantar los ejércitos que conquistan Levantar esos soldados Esos generales Esos capitanes En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Señor Fluye Rey de Gloria Sobre cada uno Trae la revelación Y trae la unción Para levantar ejércitos de líderes Ejércitos de maestros Ejércitos de mentores Ejércitos de pastores Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Todos los jóvenes Levantan líderes Todos los jóvenes Levantando líderes jóvenes Levantando maestros Levantando mentores En el nombre de Jesús de Nazaret Hay un ejército de mentores Hay un ejército de líderes en este lugar Oh, rimarabas Oramos Levanten sus manos ahora En el nombre de Jesús Por liderazgo Vamos a orar juntos Amén En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Dios mío te pido Señor Que impartas sobre tu iglesia Ahora Una unción para liderazgo Una unción para mentores Una unción para levantar un ejército de liderazgo Ahora En cada iglesia En cada congregación En cada ministerio Que los mentores crezcan en más mentores En más líderes En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Trae la unción del liderazgo Trae la unción del liderazgo Ahora En el nombre de Jesús Activo la palabra que dice Que de tus lomos saldrán naciones Multitudes de naciones De tus lomos saldrán reyes y sacerdotes Serán formados La idea no es solo predicarle a la gente Es establecer columnas Dios les da la gracia para establecer columnas El fuego está ahí Fuego, 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 fuego ¿Está listo? ¡Padre! ¡Fuego! Yo declaro ahora 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 Este fuego no es cualquier cosa Este fuego Es tu activación Para crecer Para establecer líderes Y para empezar a soltar Lo que hay en vos como semilla ¡Ay! Ahora 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 Dios mío Viene, viene Viene, viene, viene ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuego de activación, fuego, 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 fuego de activación, ahora, 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 ahora! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pábatías아� posibles m obstáculos y klein-slegonasSTER-O. no puedo llegar allá pero Dios llega no somos del universal pero yo quiero más 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 Jesús, un malo de más, 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 más de ti, Jesús. Yo quiero más, 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 más de ti, Jesús. Fuego, balcón, en el nombre de Jesús. Los conectados ahora. Fuego, 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 fuego. Yo quiero más, 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 más de ti, Jesús. Yo quiero más, 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 más de ti, Jesús. Yo quiero más, 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 más de ti, Jesús. Fuego, 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 fuego del cielo yo quiero. Yo quiero más, 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 más de mí. Jesús, yo quiero más, 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 más de ti. Jesús, yo quiero más, 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 más de ti. Jesús. Aleluya Aleluya Yo quiero más, 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 más Aleluya Jesús Yo quiero más, 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 más Aleluya Aleluya Aleluya